Esta es la finca número 3, estas fincas están pidiendo 121 mil dólares, dos y medio acres, tiene una casa, una móvil home, está cerca a los centros comerciales, está en una vía principal, esto no es una vía importante, está todo lo largo de la vía, no es una vía principal. Está cerca a un Publix, a Walmart, a los centros comerciales, tiene muy buenos árboles, tiene vía de entrada, está cerca a una estación de gasolina, por esta casa piden 121 mil dólares, dos y medio acres, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Aquí vemos la vía principal, está cerca a una vía principal, en todo el lado de una vía, una vía principal. Esta es una finca del frente, casi que es comercial. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Esta es la finca número 3, esta finca tiene 2,50 acres, tiene una casa, una casa, una móvil home, está cerca a una vía principal, tiene una vía principal. Están pidiendo 121 mil dólares, fincas de venta para caballos, para cultivo, para hacer lagos, para cultivo de peces. Cerca a la ciudad, cerca a los centros comerciales, cerca a las 75, Cerca al Mar, Cerca a los Moles, casi que en toda la ciudad, hasta los fincas que están pegaditas a la ciudad, de venta, con cinco acres de tierra. Llamada a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Estamos para servirle, para buscarle lo que usted necesita. Llámenos. Tiene árboles, no hay donde escamparse. No hay nada, no hay nada, sí. Mira esta belleza, ¿esa esta belleza de árboles? Sí, está espectacular. pero es que una cosa escasa a vos te entregan y te entregan toda la plata vos podés financiar hasta el 50 porque vos tenés 30% 30.000 o le conseguimos financiamiento privado la persona te da la plata a casa vos así tenga financiamiento privado la casa está hecha en el 2006 no, esta nuevecita casa la hecha en el 2006 de tres cuartos, dos baños la casa es que dijeron que valga esta nunca aquí la la no, esta nuevecita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, tiene establo para 3 caballos. Para 5 caballos. Gracias. Financiado, llámenos para conversar. Le podemos financiar un 50%. Tiene baños aquí, baños auxiliares para los invitados. Tiene un kiosco completo con todo. Con paralela para los caballos. Con paralela para los caballos. Sí, pero mi cliente más de 170, 180 no tiene, hermano. 75, o sea, los moles, el calcento comercial. Esta finca tiene 3 casas. Tiene agua de la ciudad. No, no tiene agua de pozo. Tiene 2 casas y un taller. ¿Qué precio? Una casa. Una casa y un... Establo. ¿Un establo? Un workshop. Un workshop. Un workshop. vamos a pegar este caballo amigo es el caballo campeón es el caballo